Chequen esto por favor, en solo 30 segundos, sí, 30 segundos, medio minuto, asaltan a un hombre afuera de la estación del metro Aquiles Cerdán. Ocurrió a plena luz del día, como ocurren ya prácticamente todos los asaltos aquí en la capital. Un sujeto con casco de motociclista se frena frente a un hombre y lo amenaza con un arma de fuego. Este le entrega los objetos, todos los objetos de valor que tiene y los papeles que lleva en la mano. El delincuente dispara hacia el piso y se da la fuga en su moto. Y cada vez leemos más historias y nos cuentan más historias aterradoras sobre asaltos aquí en la Ciudad de México de este tipo. A peatones, automovilistas, ay no, de verdad, qué cosa. Y nunca, nunca hay policías alrededor. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.